¡Suscríbete al canal! Se acercó, la pude ver bien. Tenías que haber visto sus ojos, su nariz, toda su cara. Estaba podrida. Parecía un muerto. Un muerto viviente, tío. Es igual que mi mujer. Nunca había visto nada igual. No duermo desde entonces. Vale, calma, tío. Calma, tú... ¡Eh! Tienes que ser fuerte, ¿vale? No dejarte llevar por el miedo. Tienes mucha razón. Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te hincan el diente. ¡Ah, beca! ¡Estaba interesante! Tengo que dormir. ¡Oh, joder! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡ Sabes que estaré bien. Muy bien. Volveré en cuanto encuentre a Chris. Vale, te dejo. Todos creen que voy a tener problemas. ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¡Gracias! ¿Estás bien? Espera, voy a ver. He dicho quieto. Perdone, ¿ocurre algo? Atrás, señorita, yo me ocupo. ¡Aaah! 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 ¡Suéltale! ¡Qué dijo, celos! ¡Suéltale! ¡No des un paso más! ¿Qué demonios te pasa? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede estar vivo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Dios mío! ¡No dispares! ¡Al suelo! Hay que salir de aquí. ¿Estás bien? Sí, eso creo. Gracias. Ya me las darás, si vivimos. Mierda. ¡Vamos! ¡Entra! Agárrate. ¿Qué está pasando? No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire. Claire Redfield. ¿Vives aquí? No. Busco a mi hermano. También es poli. Bueno, me alegro de encontrarte. No sé qué pensar de todo esto. No lo sé. L Dude. ¿Podría salir? Mam君. ¿Podría salir? Ahora, vacío. Mira. No, no, no. No, no, no. No está lejos. Sabrán qué pasa. Sí, pero... ¿Y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes. Esto es grande. Tiene que haber. Tendremos que seguir caminando. ¿O corriendo? Tú lo has dicho. León, da marcha atrás. ¿Qué? ¡Joder! Lev, sal. ¡Sala, ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! ¡Mierda! ¡Aaah! ¡Tler! ¡Tler, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? ¡No puedo quedarme! ¡Es peligroso! ¡Joder! ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! No puedo quedarme. Debo irme. ¡No puedo! Parece el fin del mundo. La comisaría. Ya casi estoy. ¡No puedo quedarme. ¡Gracias! ¿Hay alguien aquí? Vamos, Chris. ¿Dónde estás? ¡Joder! Dentro también hay. ¡David! ¡Marvin! ¿Me oís? ¡Hay una salida! ¡Está aquí! ¡Enviad refuerzos! ¡Pasillo este! Tengo que ayudarle. ¡Joder mío! ¿Dónde estás? Concéntrate, Claire Concéntrate ¡Abrid! ¡Rápido! ¡Abrid! ¡Abrid! ¡Abrid esta puerta! ¡Estoy aquí! ¡La persiana! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Súbela! ¡Dame la mano! ¡Aquí, ayuda! ¡Espera! ¡Dame la otra mano! ¡Está bien! ¡Te tengo! ¡Mal bien! ¡Mal bien! ¡Lo siento! ¡Adiós! ¡No! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Suscríbete! ¡S-suelta! ¡Suelta! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cuidado! Ya voy. ¿Estás bien? Sí. Se acabó. Por ahora. Marvin Rana. Gracias. Se ve que alguien te ha enseñado bien. Sí. Puedo arreglarme la sola. ¡Vamos! ¿Nadie sabe cómo empezó? Hay muchas teorías. Pero lo que es seguro es que este sitio está plagado de zombis. Sí, me he dado cuenta. No la pierdas. Por si acaso. No voy a quedarme mucho. Me iré cuando encuentre a Chris. ¿Eres hermana de Chris? Sí. ¿Por qué? ¿Sabes dónde está? Está de vacaciones. Está de vacaciones. En Europa. Desde hace semanas. ¿Vacaciones? Eso... Eso es genial. Pues te diré más. Parece que hay una salida a través de este pasaje. Bien. Eh. Deberíamos ir a un hospital. ¡Oh, no! ¡Olvídame! Puedo cuidarme solo. No. No seas ridículo. Necesitas ayuda. ¡Escucha, Claire! Ponte a salvo. Para que puedas ver a tu hermano. Toma. ¿Lo necesitarás? No. Vas a necesitarlo. Ten cuidado. Si ves a una de esas cosas... No importa quiénes fueran. No dudes. Acaba con ellos. Ocorre. Acaba con ellos. ¡Suscríbete! ¿Quién va? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 Has vuelto Ven ¿Qué tienes? Mira esto Dios, ¿lo consiguió? ¿Lo conoces? Sí, es Leon Kennedy, creo Nuevo Ya me sonaba Puedes llegar a esa entrada Por la segunda planta al lado este Vale Voy a por él Vale Vale ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Claire! ¡Leon! ¡Voy para allá! ¡Vamos! ¡Leon! Tenemos que dejar de vernos así. ¿Estás bien? Ese helicóptero salió de la nada. Sí, estoy bien. ¿No tendrás la llave? No, me temo. Pero me alegra verte. ¿Cómo vas? Voy tirando. Vaya noche. Sí. ¿Algo de tu hermano? Sí, resulta que... Y creía que no podía ir a peor. Leon, deberías irte. No te preocupes. Tú, ponte a salvo. No, en serio. Están entrando por la valla. ¡Vete ya! Dividemos. Los dos. Eh, Marvin. Esto no va a raro. Hay zombies por todas partes. Marvin. ¿Estás ahí? Marvin. Dios, no puede ser. No, no puede ser. No. Gracias por ver el video.